Hola amigos, bienvenidos a este vídeo donde vamos a presentar un top 10 de los niveles más difíciles de los videojuegos. ¿Y cuál va a ser la diferencia con respecto a otros tops que hay en youtube? Que a estos juegos hemos jugado. Que hemos jugado estos juegos y hemos sufrido estos niveles, porque hemos detectado en los tops que siempre salen los mismos juegos, los mismos niveles, incluso el que lo comenta pues parece ser que no ha jugado al nivel por lo que dice. Parece, las mismas imágenes siempre y puedes encontrar los mismos comentarios en diferentes vídeos, casi en la wikipedia. Entonces, bueno, no queremos destapar el fraude de los tops, pero bienvenidos a este top. ¡Vamos allá! Bueno amigos, mención especial el Battletops de NES. No lo hemos incluido dentro del ranking porque no lo hemos jugado. Lo íbamos a meter pero hemos dicho, pero si no lo hemos jugado. Y hablar de una pantalla de naves que subes y bajas y arriba abajo y nunca la hemos jugado. Entonces, la jugaremos. Nos proponemos jugarla. Y vamos ahora ya al top. Top 10. Go, Rusin. ¿Cuál es el top 10? Con el número 10 tenemos el Warcraft 3. La última pantalla que juegas con los elfos y tienes que defender un árbol de los no muertos. De que no tomen el... Eso es. En el nivel difícil. En el nivel difícil. Siempre hablando, todo el top está basado en la medida de lo posible en los niveles difíciles del videojuego. Y en este tienes que defenderte con los aliados humanos y con orcos durante 45 minutos hasta que Archimonde llegue y barren los pies. Empiezan a atacar todo tipo de tropas de no muertos y te van arrasando poco a poco. Y bueno, salvo que seas un pro, al final le está resistiendo con el último edificio para aguantar el tiempo antes de que te destruya. Un reto muy satisfactorio si lo consigues hacer. Os lo recomendamos. En el puesto número 9 he elegido un nivel de Dark Souls. ¿Cuál es el que más me ha exasperado de todos los que tiene? Que la verdad es que tiene muchos donde elegir. La fortaleza de Sen. Un lugar lleno de trampas, guillotinas que van moviéndose de un lado a otro y que no es que te mate, sino que te lanzan al vacío y mueres de la caída. Aparte está poblado de enemigos situados en lugares estratégicos, piedras gigantes estilo Indiana Jones y cuando vas subiendo, cada vez va siendo más difícil avanzar, las plataformas son más estrechas, hay más cuchillas, hay que tener un buen timing. A mí me costó muchísimo, aunque a ti se te dio bien, ¿no? Sí, es muy difícil, hay unos lagartos por ahí que tiran rayos que son un poco toquecojoneros, pero bueno, lo más difícil son al final las plataformas en las que hay unas cuchillas, pasarelas muy estrechas. ¿Me la voy a jugar? ¡No! En el número 8 tenemos el Mario Kart de Super Nintendo, Rainbow Road. No se os olvide, Super Nintendo. ¿Por qué? Porque fue el primer Mario Kart que se realizó de la marca Nintendo Nintendo, que no tiene hándicap, porque el hándicap que tiene el propio juego es muy bajo, nada comparado con los juegos actores de Mario Kart. Al grano, que es la última pantalla, es muy difícil porque no tiene balenas. Es un circuito en el que vas en el cielo y en cualquier momento si te sales del circuito te caes y te tienen que recoger la nube y quitarte las dunas que tienes. Entonces es muy difícil y más si lo pones en 150 centímetros públicos, donde suelo jugar con mi compañero Lugel y a él le cuesta pasar. A mí me cuesta, pero bueno, a él le cuesta un poquito. Y además los pros tienen como atajos, ¿no? O sea que hay atajos que si lo haces al milímetro acortan muchísimo, pero si no te vas a tomar por saco y pierdes mucho tiempo. Eso es. Realmente un nivel muy difícil. En el número 7 he elegido el nivel que me hizo abandonar I wanna be the guy varias veces. Os recuerdo que I wanna be the guy es uno de los juegos más troll que existen, inspirado en los juegos clásicos de toda la vida de NES y tal, pero que es súper capullo el juego. Realmente hay que tener una gran capacidad para no frustrarse con este título y hay un nivel que lo normal es que te anime a abandonar el juego y está inspirado en otro de los juegos de este top, que es el Ghost and Goblins. ¿Qué tiene este nivel? Pues muy sencillo, es una pantalla con unos pinchos móviles donde tienes que ir haciendo unos saltos muy precisos y lo más gracioso es que la velocidad de los pinchos va aumentando a medida que avanzas. Realmente es muy frustrante y solo sabes lo difícil que es cuando lo juegas. Este salto es que me habrá costado 50 intentos solamente él. A ver... Número 6. Gunsmoke. Un juego que salió para arcade y también para la NES, pero bueno, nosotros lo hemos jugado en arcade, de vaqueros. Entonces el nivel quinto, en el que el enemigo final es Mister Dinamito. Dinamita Joe, un cerdo con un hombre con cara de cerdo, bueno, un poco cerdo con Dinamita en la cabeza, que te tira Dinamita mientras te atacan unos vaqueros por la derecha, otros te tiran puñales y otros te disparan desde la ventana. Es un nivel de arcade muy complicado y cuando nosotros jugábamos los dos para ver quién se pasaba antes del juego, era el límite para decidir si luego te podías pasar el resto del juego, porque del nivel 1 al 5 había una dificultad y si el que se pasaba, el nivel quinto, era el que no hemos ido a pasar el juego al final. La lluvia de balas es increíble y el disparo que tenía este tío, bueno y aparte que tenías unos pistoleros a la izquierda que te recibían también con plomo. Y Dinamita, te tiraba Dinamita y bolas de fuego. Un desfase. En el quinto lugar de este top he elegido un nivel opcional del Bloodborne, correspondiente a las mazmorras del Caliph, para mí el nivel más difícil de todo el juego, incluyendo el DLC. Se trata de la mazmorra del Caliph maldito, donde jugas con la mitad de la vida. Tened en cuenta que Bloodborne es un juego donde somos unos cazadores, personajes muy rápidos, nos movemos a la velocidad de la luz, pero a cambio podemos morir fácilmente. Si a esto le añadimos que jugamos con la mitad de la vida, pues resulta que hay un montón de situaciones de insta-kill. Y cabe destacar que aparte hay dos bosses que tienen muchos movimientos de insta-kill, combates largos de 5 minutos, sobre todo un perro con forma fálica, que hace una carga que te mata de un golpe, y la temible y asquerosa Amigdala, que es una araña con un montón de brazos y cabeza de mosca, que ya te digo que solo con soplarte te mata. Sin duda un nivel dificilísimo y para mí el más difícil de todas las salas. Número 4. Fighter Destiny para Nintendo 64. Es un juego de luchas uno contra uno, pues estilo Street Fighter pero en tres dimensiones, bastante poligonal, en el cual hay un episodio que se basa para conseguir al Joker, que tienes que ganar 100 combates seguidos para conseguir una estrella, ¿no? Consigues una estrella y ganas el combate. ¿Qué ocurre? Que es la dificultad de la máquina, va aumentando, va aumentando luego los tamaños del ring, va siendo más pequeño, más grande, que es una dificultad que ganar 100 combates sin parar el juego ni poder grabar es dificilísimo. Tal que yo llegué a conseguir un fallo y a tomar por ser un fallo, te hacen una contra, te hacen un especial y tienes que empezar de nuevo. Y no puedes guardar en ningún momento, ni hay claves. Yo conseguí llegar al nivel 65-70 pero ya fue demasiado. No ha podido ser este. Y no pude tener el mejor personaje, yo creo. En el tercer lugar de este top he elegido el último nivel del Ninja Gaiden de NES, un nivel que estoy convencido que sin Safestage no me lo hubiera pasado nunca. Realmente es un nivel dificilísimo, ya es muy complicado llegar al mismo, pero tiene unas secciones de plataformas con saltos complicadísimos, te los tienes que saber de memoria, timing precisos e intentar utilizar pequeños glitches del juego para que se aparezcan enemigos. Pero no sólo eso, sino que es que al final te tienes que enfrentar contra un boss que tiene tres fases y si mueres vuelves a comenzar el nivel desde el principio. Se trata de un juego infernal y el último nivel es más difícil que el resto del juego junto. ¡Coño, usa el ataque! ¡No! En el número 2 tenemos Perfect Dark de Nintendo 64. Fue el juego shoot them up posterior al Golden Eye de la marca Rare. Muy bueno, muy entretenido, pues el anteúltimo nivel en dificultad la más alta, por supuesto, que estás en una nave alienígena, que vas con un alienígena y tienes que poner unas bombas en la nave y luego defender la parte de arriba. Bueno, me pareció infernal. Es decir, te aparecen unos monstruos tipo alien que te disparan, unas cosas que te quitan casi toda la vida de un toque, vas con un enano cabezón que lo fumigan a la menor oportunidad y yo no fui capaz de pasarme ese nivel. Y eso que en esa época sí que jugábamos dos horas, quizás habrás metido cien horas al nivel. Cien las primeras, pero me fue imposible. Y en el primer lugar de este top he elegido uno de los niveles más complicados de un arcade que es súper difícil de por sí, el Ghost and Goblins. Tú también lo has probado y estamos hablando del último nivel del Ghost and Goblins, donde ya las cosas se vuelven castaño oscuro, te aparecen todos los bosses del juego, te tienes que enfrentar a dos satanes que es lo más complicado, uno de los jefes más difíciles de la historia de los videojuegos, porque tened en cuenta que en este juego morías si te daban uno o dos golpes, es muy fácil morir y encima el juego te obligaba a jugar con un arma de rango limitado. O sea, no podías usar los puñales que llegaban a más distancia y hacen que este nivel, si lo juegas como se tenía que jugar en los arcades, sea dificilísimo. Sin usar shift stage es prácticamente imposible pasarlo. Y no, no lo va a pasar todavía. Espero que os haya gustado este vídeo y que nos digáis en comentarios cuáles son para vosotros los niveles más difíciles de los videojuegos. Un saludo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!